Doctor Felipe Michelini, diputado por Montevideo, para contextualizar un poquito a los visitantes del Durazno Digital, ¿qué candidatos al Senado de Diputación se votan aquí en Durazno a través de su corriente? El agrupamiento 99728 liderado por Rafael Michelini, Oscar de los Santos, de El Nuevo Espacio y la Alianza Progresista respectivamente, así como Enrique Cano de Banderas del Iber, en Durazno votamos la 21-21-90, que lleva como candidata a la Diputación a María Chica Arguello del Partido Socialista. En este sentido, es una lista espejo la de Durazno, que tiene, acompaña en este departamento la lista al Senado de Daniel Martínez, y en el departamento de Florida se vota la 90-21-21, que es un compañero de Asamblea Uruguay y la lista encabezada por Danilo Astori. Lo cierto es que aquí en Durazno, como ya decía, votamos la 21-21-90 con la Diputación de María Chica Arguello. En ese sentido, la 99738 está haciendo el esfuerzo de convocando a todos sus adherentes, afiliados y ciudadanos que tengan simpatía por la opción del Frente Libre de Seregni, la lista común liderada por Danilo Astori, de acompañar aquí en Durazno la 21-21-90. Cambiando de tema, ayer veía en un canal capitalino que su sector tiene una visión diferente de Tabaré Vázquez en cuanto a los impuestos. No, no es así. Lo que dijo el Senador Rafael Michelini es una cosa que en el Frente Amplio se comparte, que los gastos en materia del Plan Nacional de Cuidados y de reforzar en materia educativa se va a financiar con crecimiento de la economía y la productividad, no con nuevos impuestos. El único nuevo impuesto que ya advirtió Tabaré Vázquez es la de dejar la exoneración que tienen los predios rurales en el impuesto de primaria, naturalmente con un mínimo determinado. Por lo tanto, no hay ninguna versión contradictoria. Simplemente lo que hay es una mala interpretación del medio de prensa en cuestión que no comprendió la afirmación del Senador Rafael Michelini. Días pasados el presidenciable de Unidad Popular, Gonzalo Abella, sentado por el Estado Usted, dijo que en el período del Frente Amplio se ha hecho muy poco por los derechos humanos. ¿Qué opina al respecto? No, no se compadece con la realidad. Naturalmente, en clave de derechos humanos, de inclusión social, de promoción de la dignidad de las personas, el Frente Amplio, tanto en el gobierno de Vázquez como en el gobierno de Mujica, ha hecho logros impresionantes, desde los derechos laborales, desde los derechos económicos, desde los derechos a la igualdad, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Si vamos a la acepción más restringida de lo que tiene que ver con relación a la búsqueda de la verdad, la memoria de la justicia de las personas detenidas y desaparecidas durante el terrorismo de Estado, claramente todos los observadores señalan que hay un cambio sustancial, la política es iniciada del Frente Amplio en la lucha contra la cultura de impunidad, que no ha sido fácil, sin duda, que uno quiere más, también, pero ha sido un cambio radical con relación a las políticas anteriores. Hemos promovido la actuación del poder judicial y hay personas procesadas y otras condenadas por crímenes de lesa humanidad. Se han establecido los desenterramientos en los cuarteles y estos dejaron de ser cementerios clandestinos. Se han trabajado con los archivos a través de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente a los efectos de darle elementos a la justicia. Se acaba de crear una unidad especial en el Ministerio de Interior para apoyar a las Fiscalías. Se ha reparado a los expresos y exiliados. En fin, hay un sinnúmero de medidas. Uno quiere más, sin duda. Pero lo cierto es que el debate público en materia de verdad, memoria y justicia es un debate de avances y retrocesos, que hemos tenido muchos avances, también retrocesos, fundamentalmente instaurados en un poder judicial que no ha sabido interpretar la legislación internacional en la materia. Usted es abogado y ha trabajado mucho en el tema de derechos humanos y tuvo un armario que fue atacado en la calle días pasados. ¿Eso ha modificado en algo su visión de que no a la baja? No, para nada. Es decir, primero, en materia de seguridad, nosotros sostenimos y lo hemos dicho siempre que la seguridad ciudadana es un derecho que el Estado debe garantizar. No de cualquier manera. Ajustado al derecho a la ley y a las normas internacionales de protección a los derechos humanos. Segundo, es un tema en el cual la estadística no cuenta porque a usted no lo conforma que le digan el número de hurtos con violencia descendió o estamos mejor que la Argentina si usted fue objeto de un hurto con violencia y quedó lastimado. Y aunque no haya estado lastimado, el impacto psicológico de un atentado a su integridad personal, a libertad o a la vida, es muy importante. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros decimos es que no se puede uno llevar por la pasión en este tema. Tiene que mirar con cabeza fría. Cualquier sociedad democrática tiene ciertos espacios delictivos. Si no hubiera sido muy fácil, con la aprobación del Código Penal 34 se hubieran acabado los delitos. Y los delitos no se acabaron en el 34 ni se acabaron ahora. Lo que hay que tener es una determinación en la lucha y el combate al delito. No solamente el de poca monta, sino también al gran delito. Y nunca hubo tantos procesados, tantos procedimientos, tantos bienes incautados como las políticas del Frente Amplio, que apuntó al crimen organizado, al lavado de activos, al narcotráfico, a la trata de personas. Desde esta perspectiva, en el sentido de un combate frontal al crimen, el Frente Amplio ha tenido una determinación muy importante. La sensación del senador Michelini, suceso de un intento de hurto de su vehículo, es una sensación sin duda de alivio, porque pudo haber sido una tragedia terrible, un impacto de bala de bajo calibre a corta distancia, pudo haberlo ocasionado o la muerte o una incapacidad física permanente. Por suerte, nada de ello ocurrió. Lo que reclamamos es que funcione la policía y la justicia, que en el marco del debido proceso y las garantías, investigue los hechos y eventualmente identificar a los responsables los pene con una sanción. Bueno, el señor magistrado a cargo entendió que la evidencia que había de uno de los sospechosos no era importante como para imponer una pena de ocho años de penitenciaría como mínimo. Es una seria responsabilidad del magistrado de resolver en un simple acto esa decisión. No lo consideró así. Bueno, la policía seguirá trabajando para identificar la evidencia. Lo que nos reconforta es que hay un trabajo de la policía y un trabajo del Poder Judicial en la lucha contra la impunidad. ¿Por qué su partido hace énfasis en captar el voto wilsonista y vallista? Porque estamos convencidos que las dirigencias de los partidos tradicionales que hoy las orientan y las lideran, nada tienen de wilsonista ni vallista. Es decir, no tienen nada de progresista. Desde esta perspectiva, el Frente Amplio es una propuesta progresista, de acumulación sucesiva. Primero el Frente Amplio del 71, luego el Encuentro Progresista, después la nueva mayoría, que fue construyendo un programa de gran acuerdo nacional de un país productivo, sobre la base del trabajo de los uruguayos, en el marco del pleno respeto a las instituciones democráticas y con el objetivo de bajar la pobreza, erradicar la indigencia y atenuar la inequidad en la distribución de los ingresos en el país. Cosa que las tres hemos cumplido ampliamente. ¿Cuáles son las tres propuestas principales del Frente Amplio que en su opinión justifican un voto de confianza para un tercer gobierno? Bueno, el primer tema yo diría que es seguir encauzando la acción del gobierno y de las políticas sociales, en lo que hasta ahora ha sido exitosísimo y que lo demuestran todos los índices económicos y sociales. Segundo, en materia educativa, yo creo que el Frente Amplio está en las mejores condiciones de seguir poniendo recursos, pero a su vez seguir monitoreando un proceso que evidentemente es largo y complejo, pero que ha sido mucho más exitoso que la de los gobiernos tradicionales. Y en tercer término, la de optimizar el funcionamiento del Estado para insertarlo a nivel internacional. Me parece que la de unificar sobre criterios comunes y apuestas estratégicas similares a las distintas agencias que tiene el Estado en materia de desarrollo, me parece que eso es el gran diferencial que va a poner el Uruguay en pos de optimizar, en definitiva, todo el esfuerzo que se ha hecho, que no es del gobierno, es el esfuerzo de toda la ciudad uruguaya para generar un nivel de prosperidad que nos permita seguir avanzando. Gracias. Doctor Felipe Miguelini, en nombre de Durano Digital Diario, Durano Digital Facebook y Durano Digital Twitter, gracias por su tiempo. No, gracias. Ustedes agradecemos. Gracias. Gracias.